Hola a todos, espero de todo corazón que se encuentren bien y seguros en casa. El día de hoy quiero contestar una pregunta que me han hecho. ¿Qué tengo que hacer para recibir el pago de impacto económico de parte del gobierno? La mayoría de personas no necesitan tomar ninguna acción. Sin embargo, las personas de la tercera edad o quien típicamente no presenta una declaración, sí tendrán que presentar una declaración sencilla para recibir ese pago. ¿Quién es elegible para recibir el pago? Los que presentaron declaraciones con número de seguro social válido y con un ingreso bruto de menos de $75,000 individualmente o si son parejas casadas, con un ingreso bruto de menos de $150,000. ¿Cuánto recibirás? Cada individuo con número de seguro social válido y que haya declarado sus impuestos en el 2018 o 2019 recibirán una cantidad de $1,200 dólares individualmente o si son una pareja casada, $2,400 dólares. En adición a eso, también recibirán $500 dólares por cada niño calificado. Ustedes comenzarán a recibir ese dinero en unas dos o tres semanas. ¿Cómo el IRS sabrá dónde enviarte el pago? El pago de impacto económico se depositará directamente en la misma cuenta bancaria reflejada en tu declaración de impuestos del 2019 o 2018. Pero si el IRS no tiene tu información bancaria, te lo enviará por correo o en las próximas semanas, el IRS desarrollará una herramienta en línea en donde tú podrás adherir esa información. Recuerda, el fraude está al día. Ten mucho cuidado. Y recuerda que el IRS jamás te va a llamar, te va a mandar un correo electrónico o un texto para pedirte y verificar esta información para mandarte el pago. Nunca abras enlaces que no conozcas y no compartas tu información personal. Recuerda, soy Julia Rogel de EXP Realty y estoy aquí para servirte con cualquier pregunta o inquietud y para cualquier servicio en cuanto a bienes raíces. Mi número directo es el 714-868-1983. Permíteme darte una mano en estos momentos de incertidumbre. Y recuerda, todos merecemos la oportunidad de tener un hogar. Gracias. 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 Gracias.